Hoy la posibilidad de pedir en el 911 de nuevos implementos o elementos de seguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí. En el día de la fecha nos va a estar visitando el señor Gobernador para hacer anuncio de la inauguración de las 150 cámaras que se prometieron el año pasado en el Acuerdo de San Juan. Hoy ha sido concretado y hoy son una realidad. Estas 150 cámaras se suman a las ya existentes. Con estas estamos superando las 500 cámaras en toda la provincia, cámaras que están distribuidas de manera equitativa en los diferentes departamentos. Con estas cámaras, por supuesto, vamos a seguir brindándole seguridad a todos los sanjuaninos. Estas cámaras han sido colocadas de manera estratégica y pensadas y diagramadas en conjunto con los diferentes intendentes de los diferentes municipios. Porque consideramos que no solo nosotros somos los que entendemos en materia de seguridad, sino que son también los protagonistas, los intendentes y los ciudadanos de cada departamento quienes conocen realmente cuáles son los inconvenientes que tiene cada zona. Es por esto que cada cámara ha sido pensada de manera estratégica en función a los requerimientos de la gente. Sin duda, la presencia de las cámaras de seguridad le permite, no solamente a los 911, sino a la policía, a la seguridad en general, conocer el mapa del delito. Efectivamente, es un dato más que nos permite saber cuáles son las zonas calientes, famosamente llamadas, donde se cometen más delitos. Hemos podido comprobar, siempre lo digo en cada oportunidad que tengo, que una vez que se coloca una cámara, puntualmente debajo de la misma no se vuelve a cometer delitos. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene un efecto disuasivo muy importante para los delincuentes, quienes están obligados a migrar a diferentes zonas, pero ya no en ese lugar porque saben que están custodiados y cada vez que cometen algún acto que no corresponde con la ley, se comisionan un móvil y son detenidos en el momento. Esto obliga también generalmente a los seccionales de los departamentos a tener más trabajo, como vos decís, justamente se han emigrado hacia los departamentos. Efectivamente, ahora estamos, bueno, padeciendo mucho lo que son los delitos rurales por este tema, porque saben que en las zonas urbanas se las estamos complicando con todo tipo de avances en seguridad, no solamente las cámaras, sino también, bueno, con nuestro 911, con más patrullaje, con más móviles. Entonces, es por esto que, por supuesto, tienen que avanzar sobre otras zonas que están más desprotegidas, pero sobre las cuales también se está trabajando en este momento. ¿Cómo están funcionando las cámaras de la niña de circunvalación? Porque también hay que reconocer que no solamente existe el tema de la seguridad, sino de la velocidad. ¿Seductores de velocidad se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Mira, efectivamente las cámaras funcionan, nuestras cámaras no están preparadas para medir velocidad, pero sí, por supuesto, a través de las mismas podemos advertir cuando una persona va excedida de velocidad o cometiendo ciertas maniobras que consideramos que sean imprudentes, por supuesto que se da aviso al móvil más cercano para que tome intervención y haga que la persona desista en este proceder. ¿Están trabajando el 100% del personal 911? ¿Siguen en Burbuja? ¿Cómo están trabajando? No, 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 nosotros estamos trabajando normalmente. Somos una de las pocas instituciones que en plena pandemia no paró nunca, si bien tuvimos que armar burbuja, nunca paramos y hemos trabajado casi siempre con la totalidad del personal, siempre y cuando no hayamos tenido los contagios.